Por falta de vigilantes, personal de aseo y administrativo, los estudiantes de 64 instituciones públicas de Florida Blanca no han iniciado clases. Todavía no hay administración, no hay secretario, no hay aseadores y que hasta el lunes entran a estudiar. Entonces es preocupante la situación de los estudiantes. Necesitamos que nuestros dirigentes abajo en la alcaldía se pongan de acuerdo y nos manden los administrativos, que es lo que pedimos como padres de familia. Aseguran los padres de familia que esta situación se repite todos los años y siempre sus hijos pierden varios días de clase. Bueno, este problema lo hemos tenido todos los años, no en estas administraciones, sino en todas las administraciones. Y nosotros como padres de familia nos vemos afectados porque nuestros hijos que pierdan dos semanas de clase, entonces se nos van a atrasar en el pensio académico. Oriente Noticias conoció que en un acuerdo entre los rectores de los colegios y la Administración Municipal de Florida Blanca quedó estipulado que hoy llegaría el personal a las diferentes instituciones. Sin embargo, en un recorrido realizado por varios colegios, eso no se ha cumplido.